¡Hombre! Muy buenas, muy buenas a todos, caballeros, amantes del misterio. Tenemos un enemigo muy cerdo, asqueroso, que va a morir como nada, ya lo sabéis que va a morir, como Dios manda, que lo voy a matar yo. ¿Dónde está? ¡Ah, está ahí! Vale, vale, vale. Creo que aquí no puede entrar la cosa grande esa y gorda, grande y gorda, tío. ¿Se suena tan mal, tío? Salen un montón de enemigos aquí, ¿eh? A mí no me jodas, a mí no me jodas, a mí no me jodas, hijo de puta. ¡No! ¡Me cago en la virgen, tío! A ver, ¿tengo BFG? Tengo BFG. Para rebanarles el culo a todos. Vamos a ver. Ahí. Todos fuera. Todos fuera, joder. Todos fuera, como tiene que ser nomás. Todos fuera, nomás. Muérase. Perra. Ahí. Nadie le importa tu puta vida de arácnido. Arácnido robótico, ¿por qué? Vale, espera, espera. Quedan 135. Ah, queda la gigante esa, ¿o qué? Me maquina no es la otra. Parece un amiibo. Vale, parece un arácnido amiibo. Es el amiibo del grande. Es como ver la... Es el amiibo. Es la versión amiibo. La versión amiibo. Jódete. Jódete. Que te jodan. Venga, muérete ya. Te voy a tener que matar a tu propia arma. ¿O no? ¿Eh? ¿Eh? Tengo un disparo más, ¿eh? Joder, qué pesada. ¡Uy! ¡Que está entrando! Como entre, macho, me voy a cagar en la puta madre. Uy. No entres, Antonio. No entres. Antonio el arácnido. No sé cómo llamarla el vídeo. Antonio el arácnido. Antonio. Ahí, Antonio. Joder, está difícil, ¿eh? Pues voy a pillar la puta 6 y ya está. Arrascarlas todos. Que os mueran. Que te jodan. Ahí está, hombre. Claro que sí. Yo solo vender que va. Mira que. No. No sé qué coño se está abriendo, pero. ¡Uuuh! 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 Es que te jodan. ¡BFG! 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 ¡Dios! ¡BFG! ¡A tomar por culo! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, la, lelo! ¡Ay, la, lelo! ¡Ay, la, lelo! ¡Paca! ¡Y paga! ¡Ja, ja! ¡Y pumba! ¡Ja, ja! ¡Joder! ¡Y vasca! ¡No, no, no, no! ¡Quietor! ¡Pecador de la pratira! ¿Pero qué? ¿Dónde estás? ¡Ya lo he matado! ¡Ya lo he matado! ¡Ya lo he matado! ¡Antonio, Antonio! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Se llama Antonio! ¡Se llama Antonio! ¡Ese! ¡Antonio el arácnido! ¡Ja, ja! ¡Al final! ¡Amancio el máquinas! ¡Antonio el arácnido! ¡Cada uno va a tener un nombre! ¡Es que! ¡Es que! ¡Tiene pinta de que cada uno va a tener un nombre! ¡Amancio! ¡El máquina se llama Amancio! ¡Y lo sabéis, tío! ¡Y lo puto sabéis, tío! ¡Y lo puto sabéis! O sea, ahí hay un... Bueno, espero poder salir, ¿eh? Bueno, parece que no salgo nada más. Bueno, podemos salir. ¿Podemos salir? ¿Ya? ¿Ya, eh? ¡Uh! ¡El nivel de la concha de la lora! ¡El nivel de la concha de su madre! ¡Madre mía! ¿Este nivel es un asco? ¡No, calla ahí! ¡No puedo despertar a nadie! ¡Me cago en la verga! ¡Huevón! ¡Espera! ¡No! ¡Uy! ¡Eso hace mucho ruido, eh! ¡Fuera! ¡Cuidado! ¡A ver, mijo! ¿Mueres o qué? ¿Mueres o qué? Vale, vale, vale. ¡Uh! ¡Cuánto demonio! ¡Yo solo vender kebab! ¿Cuánto demonio hay aquí? A ver. Yo quiero que se empiecen a atacar o algo, tío. ¡Mataros ahí, hostia! ¡Mataros ahí! ¿Qué cojones estáis haciendo de vuestras putas vidas arácnidas? ¡Bueno! ¡Lo que me faltaba! ¡Lo que me faltaba! ¡Lo que me faltaba! ¡Fuera! ¡Uuuh! ¡Aragnido! ¡Tengo el sentido arácnido en el culo! ¡Mírame! ¡Te mando a tomar por culo, justamente! ¡Claro que sí! ¡Sentido arácnido anal! Bueno, bueno... ¡Lo que nos faltaba! ¡Más arañas aquí que en una película de Spider-Man! ¡Increíble! ¡Increíble, señores! ¡Esto parece una película de Spider-Man! ¡De Marvel! ¡O si es de Marvel, ¿verdad? ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Muérete! ¡Muérete un poco! ¡Así! ¡Así, no! ¡Tienes más! ¡Está todo lleno de enemigos, tío! ¡Está todo lleno de enemigos! ¡De enemigos! ¡De enemigos! ¡De... ¡Hala! ¡Lidas para mí todas! ¡Joder, otra más, tío! ¡Qué pesadas, coño! ¡Qué pesadas, coño! ¡Pero muérete! Bueno, no se muere porque aquí son más duras, ¿eh? ¡Ahí! ¡Ahora ya no eres tan dura, ¿eh? ¡Pedazo de perra! ¡Ya no eres tan dura, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya murieron todas, ya murieron todas ¡Sí, sí, ya murieron todas, eh! ¡Confirmamos, Willy! ¡Confirmamos! ¡No, murieron todas! ¡Me cago en la madre que las parió! ¡Me acaban de quitar vida! Sobre todo esta pedazo de basura con patas electrónicas ¡Pedazo de basura con patas electrónicas! ¡Eso es ese enemigo! ¡Una pedazo de asquerosidad inmundo! ¡Uf! ¿Qué pasa de ser subir ahí? ¡Me van a reventar el cacas de una manera, tío! ¡Venga! ¡Un disparo así! ¡Así, otro más! ¡Así, otro más! ¡Que no ca... ¡Que no ca... ¡Que no decaiga! ¡Que no pare la fiesta! ¡Wow! ¡Que no pare la fiesta, coño! ¡Venga, tú también quieres morir, ¿verdad? Que había dicho yo Unos hijos de puta... ...buenos, ¿eh? O sea... ¡Me cago en ti! ¡Que coño pasa, tío! ¡Me cago en la virgen, tío! ¡Que coño! ¡Uf! ¡Yo me voy por el otro lado! ¡Tío! ¡Madre mía! O sea... Y ellos quieren que pasemos este juego, tío ¡Que mierda de nivel es este! ¡Pedazo de concha! Pero... Ahí están los... ¡Ah! Ahí están los... Los amancios Los amancios del infierno ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja! No, no, no En serio ¡Viros a la mierda! ¡Viros a la puta mierda! Y me matan ¡Es que me cago en la virgen, bendita! ¡Coño! A ver Primero tengo que matar a estos idiotas De los cojones Luego subirme ahí Y mandar a tomar por culo eso ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Wow! ¡Amancio! ¡Bienvenidos a este viernes De Doom! Que me vengo... ¡Hoy vengo inspirado! ¡Hoy vengo inspirado, Doomers! Venga, 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 va, venga, va, a ver cuánto da esto, 20 balas, pero aquí tenemos una zona buena para matarlos, mira vamos a pillar esta, vamos a ir. Y me mata tío, me cago en la virgen, me cago en la verga, joder y me mata tío, es que hay que joder, es que hay que tocarse los huevos, de una manera, de una manera papito sube coño, sube, número 5, pero, pero, pero por qué me atacan aquí arriba, ay la virgen, me atacan aquí, el hijo de puta que creo este mod es un hijo de la gran puta bueno, y me da, pero por qué me da si ahí no llega, y me da en la puta esquina eh, coño de sus huevos, yo, yo flipo con esta puta mierda de mod ya, o sea, quiero saltar, tomar por culo, y me da, vamos a ver, te estoy evitando, por qué coño me das, me da la expansión, así como quieren que coño pase la puta fase esta, nunca mejor dicho, tío, qué asco tío, espera pues, que quiere, que me están dando una pista de usar la BFG, vamos a la puta BFG a todos, por de puta, coño, esto está para vacilarme o algo, porque otra cosa tío, vamos, están por vacilarme el juego este hoy, está por tocarme lo que suelen decir los huevines, vale, otro muerto, 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 queda alguno más, no, no sé si queda alguien más, pero no me arriesgo eh, dónde está, y me mata, es que me voy a cagar en Cristo, tío, o sea, vamos, para adelante, va a ser así, ahora tío, joder, parece que hay que ir para adelante, macho, es que hasta arriba tío, hasta puto arriba tío, es que asco, a ver, aquí no puedo moverme un puto pelo tío, es que esto lo debieron solucionar en la segunda versión, espero, menos que no sean un poco hijos de puta, no, pero aquí tengo la protección, vale, coño, y me da, y me da, joder, y me da, es que yo flipo tío, es que yo puto flipo tío, venga, venga, sí, uh, esto, 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 este juego es del puto demonio o algo, es que me cago en la virgen, coño, yo, 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 yo es que ya no sé qué mierda hay que hacer aquí, tío, o sea, venga, mátame ya, hostia, joder, madre que te parió, agacharse, único, y, y ni así, y ni así, es que me voy a cagar en Cristo, quien inventó esta mierda de mod, lo inventó un gilipollas, es quien lo inventó un gilipollas, cago en dios, pero quien está por ahí, tío, dando por culo, no me deja andar, lo único que eso es desactive eso, pero no veo que desactive nada, tío, a ver, sigo recto, único, y nada, es que no de puta manera, hostia, yo flipo tío, yo flipo, tío, quien se le ocurre poner disparadores de BFG en un puto juego que el más, la arma más potente es un puto disparador de BFG, o sea, el tío que inventó esto no es muy, no, no, muy listo no era, porque otra cosa, muy listo no era, o sea, el que jugó esto, el que creó esto no jugó a mucho Doom, porque no tiene mucha idea de Doom o algo, o sea, a ver, a ver, Antonio, Antonio, ¿por qué coño no va? y es que me mata, es que no puedo hacer puto nada, tío, venga, 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 no puedo hacer nada, tío, menuda mierda de mod, menuda mierda de mod, venga, menuda mierda de mod, tío, menuda mierda de mod, pero es que menuda mazofia, es que, mira, o sea, acabo, tengo la vida al máximo, me mata de dos toques, ¿qué coño de bot es este, tío? mira, ¿no ves? y un pasando, un pasando agachado, un pasando agachado, o sea, aún protegiéndote, lo que creo, esto es un imbécil, de mucho cuidado, me cago en la puta, nada, no, es que no hay manera, tío, es que no hay manera, tío, esto no se puede pasar, o sea, nada, God, a tomar viento, que te jodan, es que, es que si no, no lo puedo pasar, coño, voy a estar aquí enfadándome, por como un imbécil, sí, hombre, sí, mis huevos, ala, God, fuera, no, 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 espera, es que hay que poner la clave de Dios, porque si no, no puedes, tío, oh, God Powerful, ¿no ves? es que tienes que ponerlo a cojones, tío, ¿no ves? ala, ahora ya no, ala, tío, joder, macho, no, 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 aquí no me vengáis a tocar las pelotas, porque, porque no, ¿eh? porque, no, venga, tío, venga, tío, venga, estás de coña, tío, joder, a ver, abrid, salid ahí, ahí vale vamos, muere muere ahí, coño cona de la verga, concha de tu madre uy, ahí hay cosas malas y raras, sobre todo eso no, 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 estás de coña, tío, ¿qué dices? esto es gilipo... no, qué puta basura, tío, estás de coña, tío, esto es de idiotas o algo, tío, porque no lo veo ni lógico, venga, venga, venga aquí, me parece de idiotas que hicieran... ¡esto aposta, tío! de esta manera, o sea, joder, no... voy a matarlos así, tío, no pienso usar otra arma, ahí, ahí, ahí... es que, tío, este nivel lo creó un hijo de puta, o sea... vale, guardamos, van a salir más, bueno, por ahora o no, por ahora no, pero tiene que haber algún pulsador o... ¡ah! claro que hay pulsador, claro que hay pulsador, y a partir... y ahora... tienen que salir los... si no, no es Doom, si no, no es Doom 64, si no hay... de estos, o sea... ¡claro que sí! ¡claro que sí! ¡coño, terpuzo! ¡coño! no... no... tiene que haber... de ese, si no, no es Doom 64, ¿verdad? ¡que sí, mis wey! ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? ¡eh! joder, macho, que... eso sí, el sitio de pelea es un puto... una puta lata de sardinas, ¿eh? que no... no hay movilidad ninguna, wey, mira, no hay movilidad ninguna, ¡ah! no hay movilidad, ¡ah! hola, ¿qué tal? ¡oh! se ha morido, se ha morido, se ha morido, mamá, mamá, Manolo, mira, Manolo muere, va Manolo por la izquierda, y ese que parece que baila, tío, mira, todas las, cuando lanzan el arma parece que bailan, que no se deciden, popito, solo le voy a mandar una bombita, así, a ti, y a ti también, ya me estáis tocando mucho lo que suele decir, la parte... uy, ¿qué es esto, tío? ¿qué es esto, tío? ¿qué quedó aquí? coño, qué asco, no hay más, no, no hay más pulsadores, no me toques el pulsador, a mí no me toques el pulsador, no me toques el pulsador aquí, ¿cómo se abrirá esto? soy imbécil, soy idiota o algo, ¿cómo se abre? ¿cómo se abre el pulsador? pues pulsando, ¿cómo se va a abrir? madre mía, ¿cómo se...? soy tonto o algo, ¿eh? mira que, 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 aquí cortando con la motosierra, hice una especie de carnicería demoníaca, o sea, hijos de puta, chaval, ah, aquí hay, hay, capius, capius, hay capius, hay capius, capius, hay capius, aquí hay capius, y esto es la llave azul, no, la yellow key, ah, pero, voy matando, que así ahorro tiempo, ya, a ver, ¿qué? ¿mueres o te mato? bueno, te mato, te mato ya, y jugamos a la Wii, a la Wii, jugamos a la Wii, al, 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 al Wii Sport, al Wii, 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 ¿cómo se abrirá esto por detrás? No, ¿y esto? O sea, o se da otra llave, o, que mierda de nivel, o sea, este nivel en Brutal Doom, lo diseñaron como el culo, o sea, o sea, me gusta mucho Doom 64, pero en Brutal Doom, es una puta basura, o sea, o sea, las cosas como son, en este juego, en Brutal Doom 64, lo diseñaron como la mierda, con razón sacan nuevas versiones, no me jodas, o sea, vamos a ver, no me, Red Gate, pero, 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 ¿dónde hay que poner ahora la azul de los cojones? La puta llave azul de, ¡Ah! Ya sé dónde hay que ponerla, cabrón, chio, puto motro, sí, hay que ponerla aquí, ¿verdad? No, ¿no? No, menuda mierda, que me acabo de caer abajo, no sé cómo poner las llaves de los huevos, la llave de los huevos, van a comer lo que suele vestir, las porongas, no, es que, en serio, ¿dónde, dónde vergas, dónde vergasos, hay que poner la pinche llave azul, la pinche llave azul, ¡Ah! coño, ya sé dónde, ya sé dónde, creo, vamos, o sea, cuando vas para adelante, claro, pero también puedes ir para atrás, no, hay que saber subir y bajar, ¿no? Es como se dice, yo no sé dónde, coño, hay que poner la puta llave azul, tío, es que, o sea, no hay indicadores, ni nada, solo hay teleports que están pintados de azul, pero no son, en sí, muy, mira, aquí yellow, o sea, yellow, pero tú ves esto yellow, o sea, yo esto lo veo azul, rojo, medio azul, ya, medio azulado, ya, soy daltónico o algo, porque, únicamente, debo ser, debo ser daltónico, sí, sí, debo ser daltón, daltón, tío, debo ser daltón, tío, antonio, debo ser antonio, tío, debo ser, debo ser antonio, macho, antonio, wey, moza, moza, tengo tierras, moza, no, es que no sé dónde, puta, pero ahora que tengo la llave azul, ¿dónde coño había que ir? Es que no me acuerdo, ¡ah! Vale, ya sé por dónde hay que ir, ya sé por dónde hay que ir, vale, no me acordaba, la mierda de juego, es que, es que puta mierda de juego, macho, puta mierda de juego, no, de mod, o sea, puta mierda de mod, lo que, lo que es, el juego no tiene la culpa de ser, de ser un mod tan basura, que, que no lo supieran, eh, implementar la dificultad como es debido, es que, es que vamos a ver, quiero atravesar eso, son unas trampas, que te matan, aunque las atravieses, o sea, ¿qué puta sentido tiene ese? O sea, vamos a ver, un diseñador de videojuegos, un diseñador de videojuegos, tiene que poner trampas en el momento, para evitarlas en el momento, no, que te maten, aunque las evites, y, buscar un poco el puto sentido, que lo tiene, o sea, joder, macho, es que, parece que esto lo inventó, un novato de Doom, o sea, es que me cago en mira, tío, es que, que puta mierda de mod, y me va a matar, por culpa de la mierda esta, de mod, que es lo que es, una mierda de mod, mal implementado aún, es muy bonito, todo muy, oh, que maravilloso, pero, pero mis huevos en salmuera, ¿sabes? mis cojones, y ahora para volver para allá, otra la misma cantinela, es que manda huevos, es que manda cojones, tiene unos huevos, del tamaño, del tamaño de, de una casa, o sea, para crear esto, tío, o sea, y ahora tenemos que volver otra vez, por el mismo sitio, mis cojones, voy a ir por el mismo sitio, no, ni de coña, vamos, ni de coña, ni de coña, voy a ir por allí otra vez, lo que voy a hacer, es pasar de él, e ir directamente, por aquí, o sea, venga, hombre, tío, o sea, estás tocándome los huevos, de una manera, juego, que no lo sabes tú bien, o sea, yellow key, pero, bueno, otro más allí, ahora, ¿dónde está la red key? la blue key, la red key, ¿dónde estaba? Pero, ya maté otro más, bueno, creo que lo voy a dejar por aquí, que esto, recuperaré balas otra vez, como hacemos siempre, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, y hasta otra, adiós, Antonio, el arácnido, venga, chao, Antonio. ¡Gracias!